Bueno chicos, pues vamos a iniciar el día de hoy el siguiente tema de la unidad 1 cálculo diferencial de funciones de varias variables, seguimos en la parte de diferencial y corresponde ver el tema de límites y continuidad de funciones de 2 o más variables si ustedes recuerdan, también en cálculo diferencial se estudia el concepto de límite la idea del concepto de límite que se estudia en cálculo diferencial es de una aproximación la idea de límite aquí no va a cambiar, vamos a seguir teniendo esta idea de aproximarnos a un valor la única diferencia es que ahora ya no vamos a hacerlo sobre una recta cuando nosotros estábamos en el plano teníamos una función de una variable nosotros nos aproximamos a un valor en el dominio sobre el eje x y analizamos el límite sobre el eje y ahora va a ser diferente y lo que vamos a ver el día de hoy justamente es cuál es este concepto de límite para funciones de 2 o más variables vamos a hacer esta pequeña introducción, dice lo siguiente compare los comportamientos de las funciones, les estoy dando dos funciones f de x y es la función seno de x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada la otra función es x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada bueno pues dadas estas dos funciones observen lo que dice en la parte de abajo cuando x y se aproximan a cero al mismo tiempo es decir cuando se aproximan al origen para ello dice construye una tabla de valores x y y con una aproximación de tres cifras decimales una aproximación de tres cifras decimales compare los comportamientos de esas funciones cuando yo me estoy aproximando al origen ¿cómo se hace esto? les voy a dar una idea y ahorita la vamos a ir aclarando más aquí a detalle yo necesito analizar la función, ambas funciones cuando se aproximan al origen, al cero cero estamos hablando de una función de dos variables que tiene su dominio en R2 les recomiendo para poder identificar los valores que podemos tomar en el dominio les recomiendo que hagan una especie de plano acá tienen a x y acá tienen a y el plano x y representa el dominio de mi función el dominio de mi función es un subconjunto de R2 así rápidamente chicos yo sé que ya son buenos calculando dominios rápidamente a simple vista con ver la función seno de x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada quiero que me digan cuál es el dominio de esa función va a ser importante que nosotros lo identifiquemos para saber si vamos a poder analizar la función con valores cercanos al origen si a simple vista chicos esta función que dominio tiene muy bien excelente en este caso el dominio de la función va a ser todas las parejas x y y que están en R2 tal que x es diferente de cero y y es diferente de cero o sea no pueden tomar el valor cero cero porque si toman el valor cero cero el denominador se hace cero si estamos entonces ahí está chicos esto tienen que tener mucho cuidado muy bien ya tenemos el dominio de la función f aquí hay que ponerlo nada más para que lo recordemos el dominio de la función f no puedo tomar al cero cero es decir el origen no forma parte del dominio de la función si sin embargo algo que ustedes deben de recordar chicos es que justamente cuando nosotros vamos a calcular un límite a veces al valor al cual nosotros nos vamos a aproximar para calcular ese límite no necesariamente tiene que formar parte del dominio de la función es decir la función pudiera no tener una imagen en el punto al cual nos queremos aproximar y aún así podemos calcular su límite ok entonces indistintamente que el cero cero no forme parte del dominio de esta función podemos hacer la aproximación ok ahora si yo me quiero aproximar al origen debo de tomar valores cercanos al origen al cero cero voy a marcar mis ejes coordenados con valores voy a ponerle por ejemplo aquí está el le voy a poner aquí el uno para poder construir una tabla como nos están pidiendo aquí construye una tabla necesito establecer los valores para los cuales yo voy a estimar si entonces mi sugerencia es chicos el punto al cual yo me quiero aproximar es al origen a este que está aquí voy a tomar valores cercanos alrededor del origen para poder hacer una muy buena aproximación si entonces mi recomendación es la siguiente tomen valores por ejemplo aquí vamos a tomar valores que están a una unidad hacia arriba y hacia la izquierda hacia la derecha y hacia arriba hacia la derecha y hacia abajo hacia la izquierda y hacia abajo después tomen un valor más cercano al origen por ejemplo este menos 0.5 0.5 menos 0.5 menos 0.5 0.5 menos 0.5 y 0.5 0.5 pero para que nuestra tabla vaya quedando robusta es importante que nosotros vayamos tomando como filas de valores es decir haciendo una especie de cuadrículas por lo tanto voy a tomar a este valor de acá también a este valor de acá también a este valor de acá también a este valor de aquí a este de aquí a este de aquí a este de aquí a este a este a este a este a este y a este ya se fijaron hice una fila más bien una cuadrícula de valores tomando coordenadas conocidas por ejemplo esta coordenada aquí es la coordenada menos 1 coma 0.5 lo mismo voy a hacer aquí en la segunda o en el cuadro más interno voy a poner a este valor a este valor a este valor y a este valor con todos los puntos rojos que yo acabo de tomar puedo construir chicos una tabla de valores si estamos entonces cuál es la sugerencia hagan lo siguiente les recomiendo que del lado izquierdo por ejemplo pongan a la variable y y del lado derecho pongan a la variable x para que sigamos teniendo la idea de eje horizontal y eje vertical si entonces por ejemplo aquí voy a poner al 0 aquí voy a poner al 0 por ejemplo por debajo del 0 voy a poner a los negativos es decir voy a poner por ejemplo aquí al menos 0.5 y al menos 1 por encima del 0 voy a poner a los positivos al 0.5 y al 1 a la derecha del 0 voy a poner a los positivos por ejemplo al 0.5 y al 1 a la izquierda voy a poner a los negativos al menos 0.5 y al menos 1 si estamos entonces aquí se va a formar una malla de valores que yo voy a ir obteniendo recuerden yo les sugiero que este sea el eje x y este sea el eje y ok entonces lo que les voy a pedir ahora que construyan ustedes rápidamente es una tabla en la que van a sustituir las parejas ordenadas por ejemplo menos 1 en x coma 1 menos 1 en x coma punto 5 menos 1 en x coma 0 menos 1 en x coma menos 0.5 y así todos los cruces que se van a ir dando excepto 1 chicos el único que no van a sustituir es el de acá el 0 este cruce no porque de entrada sabemos que el 0 no lo podemos sustituir si estamos el 0 no lo podemos sustituir pero el menos 1 0 si el 0.5 coma 0 si me van diciendo chicos como va quedando su tabla ok recuerden la función aquí se las voy a poner en un ladito la función es f de x y igual al seno de x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada de acuerdo les voy a mostrar mi tablita a ver como les quedo a ustedes vamos a ir comparando recuerden la intención es que nosotros podamos analizar el comportamiento si el comportamiento de las funciones de forma numérica por ello es necesario construir una tabla les di dos funciones ahora solo estamos haciendo la de la primera función la de la segunda función yo se las voy a mostrar como queda la tabla y lo que estamos haciendo es analizar el comportamiento cuando la función o los valores de la función se aproximan al origen si para ello fue que les pedí pues que tomáramos valores alrededor del cero cero y que hicieran una tablita de este estilo les debo quedar algo como esto bueno en este caso los valores están al revés del lado izquierdo tenemos el eje x del lado derecho tenemos el eje y es indistinto lo único que quiero que ustedes observen son los comportamientos de la función aquí tenemos a la función seno de x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada como les decía en el cero cero pues no podemos evaluar porque el cero cero no forma parte del dominio de la función sin embargo no me interesa que el cero cero no forme parte del dominio de la función puesto que un límite una aproximación no necesita de este valor puedo analizar alrededor si en este caso tomé menos uno menos cinco menos cero punto dos para tener un poquito más de cercanía al valor de cero entonces observen que pasa con la tabla chicos si nos vamos a la a la cuadrícula más lejana vamos viendo valores como punto cuatrocientos cincuenta y cinco punto setecientos cincuenta y nueve punto ochocientos veintinueve punto ochocientos cuarenta y uno y aquí vuelve a regresar a punto setecientos cincuenta y nueve y punto cuatrocientos cincuenta y cinco o sea el comportamiento aquí 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 y aquí es el mismo ya se fijaron o sea nos da lo mismo en los extremos menos uno coma uno menos uno eh uno coma menos uno uno coma uno y menos uno coma uno ahí en esas coordenadas nos está dando la misma altura si se fijan ustedes el comportamiento aquí es el mismo ya vieron punto ochocientos cuarenta y uno 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 y el comportamiento en estas diagonales es el mismo, .986, .986, .986, .986, .986, .986, .986, ya vieron, aquí también tenemos un comportamiento similar, .759 aquí, .759 por aquí, .759 por aquí, ya estamos, que es lo que podemos observar gracias a estos colores que yo estoy poniendo, primero que nada, que los comportamientos como alrededor se repiten, o sea, en forma como, no circular, pero si van generando como una especie de cerca, estos valores, ya vieron, por ejemplo, el .999, .999, .999, .999, si estamos, o aquí por ejemplo, el .990, .990, .990, .990, .990, se van formando valores como, alrededor, ¿qué podrían decirme ustedes sobre el comportamiento de la función, cuando se aproxima al .00? ¿a qué valor parece que se aproxima la función, cuando yo me aproximo al .00? por cualquier camino, chicos, se aproxima a uno, ¿no? de hecho aquí ya vemos el valor de 1.0000, . ¿Ok? Lo que quiero que ustedes observen es que cualquier camino que yo tome, por ejemplo, si me voy por aquí, los valores van aumentando. Si me voy por aquí, los valores van aumentando. Si me voy por aquí, los valores van aumentando. Si me voy por aquí, los valores van aumentando. Si me voy por aquí, los valores van aumentando. Pero no solamente van aumentando, sino que además van tomando valores cada vez más cercanos a quién. A uno. Si estamos. A uno. Estos comportamientos que yo les decía acá de .455, luego aquí .841. Lo que nos están reflejando es que la función tiene una especie de simetría. Si estamos. Una especie de simetría alrededor del 0,0. Como si aquí en el 0,0 hubiese un valor como una especie de montañita. Si estamos. Y vamos viendo un comportamiento simétrico. Bueno chicos. Esto que estamos haciendo nosotros. De analizar el comportamiento de forma numérica alrededor de un punto en el dominio de la función. Bueno, en este caso un punto que no necesariamente está en el dominio de la función. Es la idea intuitiva del límite. Nosotros hemos visto el concepto del límite en el plano. Es decir, con funciones de una variable. Ahora vamos a ver el concepto del límite en el espacio para funciones de dos variables. Decir que yo me aproximo al 0,0 significa hacerlo en cualquier dirección chicos. Es decir, no se vale decir me voy a aproximar al 0,0 solamente sobre el eje X. O solamente sobre el eje Y. No, lo tengo que hacer en cualquier dirección. Vamos a ver la siguiente tabla. Que es la de la función G de XY. Que es la de X cuadrada menos Y cuadrada. Y X cuadrada más Y cuadrada. Quiero que ustedes la observen. ¿Sí? Y respondan a mi pregunta. ¿A qué valor se aproxima G de XY? O sea, la función. Cuando XY, o sea, la pareja ordenada. Se aproxima al origen. Observen bien la tabla chicos. ¿A qué valor se aproxima la función G de XY? Cuando la pareja ordenada. XY que estamos observando aquí. Se aproxima al 0,0. Se aproxima al origen. ¿Aquí qué fue lo que ocurrió chicos? Voy viendo el incremento. Todos los valores tienen una tendencia. Se van aproximando a 1. Sin importar la dirección que yo tome. Aquí. ¿Ocurre algo similar? Podemos observar una sola tendencia. No hay un solo valor chicos. No hay un solo valor. A diferencia de la tabla anterior. La tabla anterior claramente podemos observar un comportamiento tendencioso hacia 1. Por aquí voy viendo que aumentan los valores cercano a 1, cercano a 1, cercano a 1, cercano a 1, cercano a 1. Por donde yo me mueva. Aquí el comportamiento es muy diferente. Si yo me voy por esta línea. Si yo me voy por esta línea. 0. Por aquí. 0. Por aquí. 0. Por aquí. ¿Cuál es el valor? Aquí son positivos. Aquí son negativos. ¿Si estamos? No hay una tendencia chicos. No hay un valor al cual la función se aproxime. Recuerden que cuando estamos hablando de límites. No puedo decir. Bueno el límite es menos 1 o 1. No, no, no. O sea el límite tiene que ser un solo valor. O es 1 o es menos 1 o es 0. O no existe. ¿Cuándo podemos decir que el límite no existe? Cuando no hay una tendencia clara de aproximación hacia un valor. ¿Si estamos? O cuando no hay un solo comportamiento. En el caso de las funciones de dos variables. Esto va a ser súper importante. Lo que les acabo de decir. Si yo hago el análisis de una función. Por diferentes caminos cercanos al valor al cual yo me quiero aproximar. En este caso es un punto que está en R2. Y yo voy observando diferentes comportamientos. Esto va a significar que la función no va a tener límite. ¿Qué podemos concluir del análisis que hemos hecho anteriormente? Al parecer cuando XY se aproxima al 0, 0. Los valores de la función f de XY. O sea la primerita que vimos. Se aproximan a 1. ¿Si? En el análisis que hicimos pudimos observar eso. En cuanto que los valores de la función g de XY no tienden a ningún número. Cuando ponemos que no tienden a ningún número. Hay quien me puede decir. Pero profe tiende a 1, tiende a menos 1, tiende a 0. Eso no es una tendencia chicos. Una tendencia es un comportamiento generalizado. ¿Si? A un solo valor. Eso es una tendencia. Si toma diferentes valores. Realmente no hay una tendencia. Una tendencia tiene que ser algo global. ¿Si? Por eso dice no tiende a ningún número. No hay un comportamiento estable hacia algún valor. Por lo tanto. La forma en que vamos a escribir esto. Es de la siguiente forma. El primer caso. Fíjense de la anotación. La anotación ustedes ya la conocen. La han utilizado en cálculo diferencial. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Vamos a expandir esa anotación. Y ahora lo vamos a hacer en R2. Observen que ahora ya no ponemos el límite cuando X tiende a 0. Ahora ponemos el límite cuando X, Y tiende a 0, 0. Es decir, lo tengo que poner como si fuera una pareja ordenada. El límite cuando X, Y tiende a 0, 0. Aquí tenemos el punto en R2 al cual yo me quiero aproximar. Seguidamente colocamos a la función de dos variables. Que en este caso era F de X, Y. Y si esta función tiene un comportamiento o una tendencia observable. Entonces la ponemos. Quiere decir que el límite cuando X, Y tiende a 0, 0. De la función seno de X, Y cuadrada más Y cuadrada. Entre X cuadrada más Y cuadrada. Es igual a 1. Listo. En el otro caso. La función. Sabemos que esta otra función no tiene un límite. Por lo tanto. Nuevamente. Vamos a escribir el límite cuando X, Y tiende a 0, 0. Ponemos a nuestra función. Esta función que tenemos acá. Era nuestra función. G de X, Y. Pero como esta función no tiene una tendencia. O no tiene un comportamiento. Podemos poner simplemente el símbolo de no existencia. No existe el límite de esta función. ¿Por qué? Porque no hay un comportamiento de aproximación. Esta es la notación que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Vayan familiarizándose con esta notación. Lo que les decía. La notación del límite. Lo que vamos a estar usando como notación. Vamos a colocar el límite cuando X, Y tiende a la pareja A, B. Ojo con esto. No siempre voy a tener que calcular el límite cuando tiende a 0, 0. ¿Sí? Puede ser cualquier pareja ordenada A, B. Acá debemos de poner nosotros la función. Y si esta función tuviera un límite. Se coloca el valor del límite L. Para indicar que los valores de la función F de XY se aproximan al número L. Cuando el punto XY tiende al punto A, B. Que está en cualquier trayectoria que se encuentra dentro del dominio de F. Aquí vamos a tener una palabra que va a ser súper importante. Trayectoria. Ojo con esto. Tiende al punto A, B. Que está en cualquier trayectoria. Es decir, el punto que nosotros, al cual nosotros nos vamos a aproximar, lo tenemos que hacer mediante diferentes trayectorias. Si nosotros no hacemos esto mediante diferentes trayectorias. No podemos garantizar realmente que se tiene un mismo comportamiento. Si regresamos a lo que teníamos anteriormente, justamente lo que yo les decía. Si yo avanzo por el eje Y, observo un comportamiento. Si yo avanzo sobre el eje X, observo otro comportamiento. Pero si avanzo en diagonal, también. Si avanzo en curva, también. Si avanzo en línea recta, también. O sea, indistintamente la trayectoria que yo tome. Siempre que el punto al cual yo me quiero aproximar sea parte de esa trayectoria, debemos tener nosotros el mismo comportamiento. Aquí vimos que no cumplió. Tomé diferentes trayectorias y los comportamientos fueron diferentes. Ahora, existe una definición formal del límite. Esta nosotros no la vamos a estar ocupando como tal para los ejercicios. Sin embargo, es importante que recordemos. Esta definición formal, epsilon, delta, va a ser importante para entender también gráficamente qué significa esto del límite. Esta definición es súper importante. Dice, sea F una función de dos variables, cuyo dominio de E. Es importante que nosotros recordemos que el dominio de la función es un subconjunto de R2. Contiene puntos arbitrarios cercanos al punto A, B. Entonces, decimos que el límite de F de XY, cuando XY tiende al punto AB es L. Y lo vamos a escribir de esa forma. Esta es la notación que nosotros ya conocemos. Si para todo Epsilon mayor que 0. Epsilon es un pequeño incremento. Epsilon es una letra griega, chicos. Que se utiliza para denotar un incremento. Si para cualquier incremento Epsilon mayor que 0. Hay un correspondiente número delta mayor que 0. Delta es otra nomenclatura que se utiliza para otro valor pequeño. También positiva. Tal que si nosotros consideramos un valor en el dominio. Una pareja en el dominio. Va a ocurrir lo siguiente. 0 va a ser mayor que la raíz de X menos A al cuadrado. Más Y menos B al cuadrado. Y esto al mismo tiempo va a ser menor que delta. Si esto ocurre, entonces el valor de la diferencia o el valor absoluto de la diferencia de la función y el límite debe ser menor que la Epsilon que yo di al principio. A ver, chicos. Vamos entendiendo un poquito esto de la definición de Epsilon delta. Esto que tenemos aquí representado como la raíz de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado. ¿Qué significa, chicos? Esto que tengo aquí, ¿qué significa? ¿Dónde han visto esta expresión anteriormente? ¿En dónde la han utilizado? Algo similar. A ver, les voy a refrescar la memoria. Acá hay un punto 2. Acá hay un punto 1. ¿Ya se acordaron o nada? Si yo quiero saber la distancia que hay de aquí para aquí, ¿qué necesito hacer? ¿Cuál es la fórmula para calcular la distancia del punto 1 al punto 2? ¿Se acuerdan? Suponiendo que el punto 1 tiene coordenadas X1,Y1 y que el punto 2 tiene coordenadas X2,Y2. ¿Se parece a esta? Es la misma, chicos. Es la misma. Es la misma. Ah, ok. Distancia entre dos puntos. ¿Qué significa entonces esto? Vamos a volver a leerlo, pero ya tratando de interpretarlo en términos de distancias. Primero, esto significa que es positivo. O sea, el hecho de que sea mayor que cero significa que va a ser positivo. Y que sea menor que delta significa que la distancia que hay entre X,Y y el punto A,B al cual ustedes se van a aproximar es pequeño. Esto significa que sea menor que delta. Si delta es un valor pequeño y la distancia es menor que delta, entonces la distancia debe ser más pequeña que delta. Esto significa, chicos. Gráficamente, chicos, es esto lo que les estoy diciendo con la definición de Epsilon delta. Observe muy bien. Tenemos aquí esta pequeña mancha que es el dominio. Recuerden que el dominio es un subconjunto de R2. Si estamos, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Van a tomar aquí un punto A,B cualquiera en su dominio. Si estamos, aquí está. Lo voy a marcar en color rojo. Muy bien. Lo que van a hacer ustedes, chicos, es tomar alrededor del punto A,B, alrededor del punto A,B, un punto XY cualquiera. Si estamos, un punto XY cualquiera. Aquí está mi punto XY. De modo, sí, lo que yo les decía, que existe un más menos Epsilon. Un Epsilon es un incremento pequeño, pequeñísimo, que está alrededor del valor real del límite. De modo que, si ustedes toman un valor delta positivo, y trazan una pequeña circunferencia, así, encerrando, obviamente, el valor de XY. Quiero que observen lo siguiente, chicos. Sin importar qué tan lejos o qué tan cerca yo me encuentre este valor de XY. Debe de existir un Epsilon. De modo que la distancia, fíjense que la distancia es esto que está aquí. La distancia que une esos dos puntos es esta línea verde que yo acabo de trazar aquí. La distancia que hay entre el punto A,B y el punto XY es menor que delta. ¿Ya vieron cómo sé que es menor que delta? Porque yo trazo una circunferencia de radio delta y voy viendo que esto está dentro. Resulta ser que la imagen de XY, si ustedes siguen la trayectoria de la imagen de XY, cae aquí. Cae dentro del intervalo que se forma entre L menos Epsilon y L más Epsilon. ¿Qué es esto que está acá? Entonces significa que la diferencia que existe entre la función de XY y el límite, o sea, el valor de la imagen de XY y el límite, es menor que Epsilon. Queda dentro del intervalo. ¿Sí estamos? Si yo voy tomando valores cercanos alrededor de A,B. Voy a observar que sus imágenes van a ir quedando también alrededor de L. ¿Sí estamos? Si esto ocurre chicos, si al tomar valores cercanos a A,B dentro de esta circunferencia de radio delta, observo que las imágenes cercanas de los puntos cercanos a A,B también caen dentro de este pequeño intervalo, entonces quiere decir que tengo un comportamiento. Hay un límite, hay una aproximación. ¿Sí queda claro esto? La definición Epsilon delta tiene ya mucho sentido. En un primer momento cuando la vemos así, pues dicen Epsilon delta, no entendemos de qué trata. Pero cuando lo vemos de forma gráfica, ya toma un poco más de sentido. Tenemos un punto A,B en el dominio, al cual nosotros nos queremos aproximar. Elijan valores cercanos, puntos X,Y cercanos a A,B. Ok. Podemos garantizar nosotros que la distancia va a ser pequeñita y que aún así la distancia siendo pequeñita va a garantizar que el límite y el valor de la imagen van a estar dentro de un mismo intervalo. Si podemos garantizar eso, si podemos garantizar la cercanía al valor de límite, tomando valores dentro de una circunferencia de radio delta. Entonces, tenemos un valor de límite. ¿Y cuál es el valor de límite? Pues es este, es L, chicos. Así estamos. Esta idea va a ser muy importante, sobre todo cuando nosotros tengamos que analizar límites de forma gráfica. De forma gráfica. Ahora, esto lo hicimos en una descomposición R2 y R. Ok. Pero, si la vemos ya directamente en el espacio tridimensional, ¿qué significa? Aquí podemos ver otra imagen ilustrativa. Por ejemplo, este es nuestro punto A, me lo voy a marcar en color rojo. Ahí está. La circunferencia de radio delta es esto que nosotros vemos aquí alrededor. La idea, chicos, es de que ustedes tomen puntos cercanos, cercanos, estos puntitos en color verde que yo estoy pintando alrededor del punto en color rojo. Representarían para nosotros estos puntos que nosotros pusimos acá. Es decir, estos puntos que yo les sugerí aquí. Estos puntitos. Esto significa aproximarnos al valor. Ok. Es como que aquello pinta una circunferencia y estos puntos van a quedar dentro de la circunferencia. Bueno. Estos puntos en color verde están dentro de esta circunferencia de radio delta. La intención es de que ustedes observen que al acercarse al valor de A, B, al punto A, B, las imágenes de estos puntos, si yo tomo la imagen de este punto, por ejemplo, lo que voy a observar es que su imagen también va a quedar dentro del intervalo. Si yo tomo este punto, por ejemplo, si yo tomo este otro punto, voy a observar que su imagen cae dentro del intervalo. Esto significa gráficamente, chicos, que vamos a observar comportamientos de aproximación. Aquí está la imagen de los diferentes puntos que tomé en el dominio. Y podemos ver que estos puntos son cercanos a L. Y de esta forma podemos ir garantizando que el límite justamente va a ser L. Porque las imágenes de los puntos que voy tomando alrededor del punto A, como B, también están cercanos a L. Están dentro de un intervalo alrededor de L, tomando un incremento muy pequeñito como es Epsilon. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que vayamos quedando claros con la idea intuitiva del límite, sobre todo de forma gráfica. Lo que quiero que ustedes observen es lo siguiente. Esta función ya la analizamos. Es la función que teníamos en la primera parte a la que denotamos como G de X,Y. ¿Se acuerdan? X cuadrada menos Y cuadrada, sobre X cuadrada más Y cuadrada. ¿Cómo podemos demostrar que el límite no existe? Simplemente nos vamos a dar cuenta nosotros que al tomar valores cercanos al 0,0, no vamos a mantener un solo valor, o más bien sus imágenes no van a ir aproximándose en un intervalo de más menos Epsilon alrededor del valor del límite. ¿Cómo sería esto más o menos gráficamente representado, chicos? Voy a poner aquí un pequeño plano. X,Y. Y ahora aquí en un ladito voy a pintar la recta numérica. Esta recta numérica va a representar mi valor en Z. El punto al cual yo me quería aproximar era el 0,0, el origen, este de aquí. Y para eso tomamos valores cercanos al 0,0. Vamos a suponer que para eso voy a utilizar una circunferencia de radio 1. Voy a tomar valores dentro de la circunferencia de radio igual a 1. Valores arbitrarios, chicos. Cualquier valor arbitrario. Por ejemplo, vamos a apoyarnos de los que ya tenemos en la tabla. En la tabla, observamos que tenemos, por ejemplo, el menos 0,5 coma menos 0,5. ¿Este valor será que está dentro de la circunferencia? Vamos a ver. Está como por aquí, ¿no? Está como por aquí. Menos 0,5. Menos 0,5. Menos 0,5. Está como por aquí. Este valor sí está dentro de la circunferencia. Ya tengo un punto arbitrario. Tomemos otro punto arbitrario. El punto menos 0,2 coma 0,2. O vamos a tomar el menos 0,2 coma 0,5. Menos 0,2. Menos 0,2 está como por aquí. Y 0,5 está como por aquí. Entonces, el punto arbitrario sería este. ¿Sí estamos? Y vamos a tomar un tercer punto, uno que esté sobre el eje X, uno por aquí. Vamos a tomar el punto 0,5 coma 0. O sea, este de aquí. Vemos que lo tenemos por aquí. El 0,5 coma 0. Perfecto. Pues quiero que ustedes observen lo siguiente, chicos. Si yo tomo el punto, vamos a ponerle aquí en la recta numérica valores para que los podamos ubicar. Aquí va a estar el 0. Aquí va a estar el 1. Y aquí va a estar el menos 1. Bueno, si yo tomo el primer punto, el menos 0,5, menos 0,5, este de aquí, ¿a dónde me lleva su imagen? Vamos a ver. Menos 0,5, menos 0,5. Su imagen me lleva a cero, ¿ya lo vieron? A cero. Eso es lo que da la imagen. Bueno, entonces, quiere decir que de aquí nosotros llegaríamos a cero. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, la idea intuitiva nos diría lo siguiente. Si tú ya viste que una imagen se aproximó a cero, quiere decir que las demás imágenes se deben de ir aproximando a cero, pero cayendo dentro de un intervalo muy pequeño. ¿Sí estamos? Un intervalo muy pequeño de medidas más y menos epsilon alrededor de cero. Es decir, que tú debes de tener por aquí un epsilon, un epsilon y por aquí un menos epsilon. ¿Por qué? Porque como es cero, pues cero más epsilon da epsilon. Y cero menos epsilon da menos epsilon. Valores muy cercanos al cero. Pequeñitos. Es más, vamos a hacerlos todavía un poco más pequeños. Por aquí. Por aquí. Epsilon y menos epsilon. Ok. Ok. Vamos a ver qué pasa con el menos cero punto dos coma cero punto cinco. Menos cero punto dos coma cero punto cinco. Nos da menos punto setecientos veinticuatro. Es este valor de acá. El anterior que nos dio fue este. Menos cero punto setecientos veinticuatro. Vamos a ubicarlo. Menos cero punto setecientos veinticuatro. Estaría como por aquí. Más o menos. Más cercano a menos uno. Como por aquí. O sea que esta imagen tomando este punto me llevaría más o menos acá. Ok. Empezamos a observar un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque de entrada ya no estoy cayendo dentro del pequeño intervalo. Y ustedes me van a decir. Ah, pero qué tal si el intervalo no correspondía a este valor. Correspondía a este. Ok. Píntenle acá su intervalo. Aún así. Tomando el intervalo alrededor de este punto. Este punto está quedando fuera del intervalo. ¿Ya se fijaron? Vamos a dejarlo ahí pintado. Entonces. No me está ayudando en mucho. Y si ustedes toman. Este punto. El cero punto cinco coma cero. Se van a fijar. Que van a llegar al cero punto cinco coma cero. Van a llegar a uno. Es decir. La imagen. De este punto. Es uno. O sea. Se irían como por aquí. Todavía peor. Porque el intervalo tendría que estar alrededor de este. O sea. Ninguno. Ningún punto está quedando cerca entre sí. Como para poder decir. Que todos pueden quedar dentro de un mismo intervalo. De tamaño. De tamaño más menos épsilon. ¿Sí? Entonces. Es lo que justamente estábamos observando hace ratito. Tengo comportamientos diferentes. Uno. Menos uno. Bueno. Cercano a menos uno. Cero. Pero no hay una tendencia fija. Aún cuando estoy tomando valores. Cercanos al cero coma cero. Estoy observando que sus imágenes. No están quedando dentro de un solo intervalo. Alrededor de un punto fijo. Y hay quien me puede decir. Ah. Profe. Pero. ¿Por qué no agarra el intervalo de tamaño? De aquí hasta aquí. Si yo tomo un intervalo de este tamaño. Ya no sería un valor pequeño. Recuerden que. Épsilon. Les había comentado. Aquí en la definición de. Épsilon delta. Que épsilon es un valor pequeño. Delta también debe ser pequeño. Pero épsilon debe ser minúsculo. Si yo tomo un intervalo de este tamaño. Esto no es un intervalo pequeño. Es un intervalo grande. Un intervalo pequeño es alrededor del punto. Por eso. No puedo tomar. Este intervalo aquí. Si estamos. Esa es la razón por la cual. No podemos tomar. Un intervalo así de grande. Y listo. Esto. Es una demostración gráfica. Del por qué. Así simplemente. Por qué. El límite no existe. Considerando. Lo que hemos visto. Hasta el momento. Un poco más adelante. Vamos a ver también. Cómo podemos demostrar. Que un límite. Existe o no existe. De forma analítica. Existirá el límite de esta función. El límite cuando. XY tiende a 0,0. De esta función. Que estamos observando aquí chicos. Que dicen. Les propongo algo. Vamos a analizar su gráfica. Vamos a analizar su gráfica. ¿Sí? Lo que hemos visto hasta el momento. Está referenciado. O lo que hemos visto hasta el momento. Tiene que ver únicamente con la parte gráfica. Vamos a analizar la gráfica de esta función. Entonces. Me voy a ir a GeoGebra. Para que analicemos. Cómo queda la gráfica de esta función. Vamos a ingresar. F de XY. Igual a. XY. Sobre. X cuadrada. Más. Y cuadrada. Observen la gráfica chicos. Vista desde arriba. Podemos observar. Que el dominio. Es prácticamente todo R2. Excepto. El 0,0. Sabemos que el 0,0. No lo vamos a poder poner. No es parte del dominio. La función. A pesar de que aquí. No se aprecia. Porque estamos hablando de. Es un punto diminuto. Aquí no se aprecia. Que hay un huequito. Pero hay un huequito. Bueno. Quiero que ustedes observen la gráfica. Y me digan. Así como ven la gráfica. No se si alcanzan a apreciar. Pero aquí está como por debajo del plano. Ya lo vieron. La gráfica viene por debajo del plano. Aquí también. Y luego aquí toma valor. Como que. De menos 1. Aquí como que toma valor de 1. Tendrá límite esta función. Si tomaran un punto arbitrario. Alrededor del 0,0. Sus imágenes estarían aproximándose a un mismo valor que dicen. Vamos a ir a observar las dos tendencias. Hay una parte de la gráfica. Hay una parte de la gráfica que se va dirigiendo hacia 0,5 como altura. Y hay una parte de la gráfica que se va dirigiendo hacia menos 0,5. Alrededor del 0,0. Del 0,0. Entonces. Esta gráfica. Solamente con observar la gráfica de la función. Nos vamos a dar cuenta. Que el límite no existe. Ahora. Una vez que hemos analizado. Estos dos límites. De forma gráfica. Lo hicimos a través de un software graficador. En este caso lo hicimos a través de GeoGebra. Pudimos observar. Que si nosotros nos vamos aproximando al 0,0. Por estas partecitas de aquí. La tendencia parece ser que es 0,5. Si. Eso nos daba como resultado gráficamente. Pero si nosotros nos desplazamos por esta zona. La tendencia iba a ser a menos 0,5. Entonces. No tenemos una tendencia clara. De un solo valor al cual tiendan las imágenes cuando me aproximo al 0,0. Por una parte van a ser 0,5. Y por otra parte van a ser menos 0,5. Este análisis que nosotros hicimos de forma gráfica. También lo podemos hacer de forma analítica o algebraica. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero para ello. Voy a regresarme al ejemplo anterior. Y aquí. También vamos a hacer el mismo análisis de forma analítica. Vamos a poner aquí el. Análisis. Al hebraico. Si nosotros trazamos el plano cartesiano. Vamos a identificar. Que hay muchas maneras en las que yo me puedo aproximar a este punto. Este punto es el 0,0. Es el origen. ¿De cuántas maneras diferentes me puedo aproximar al 0,0? De muchísimas maneras. Si ustedes recuerdan al principio de este tema. Hacíamos este análisis numérico. Y justamente lo que yo les decía. Miren. Si yo me vengo por esta línea horizontal. Si yo vengo por esta línea vertical. O por una curva. Voy observando que si hay tendencia. O que no hay tendencia. La idea va a ser la misma que hicimos en la forma numérica. Pero ahora de forma gráfica. Yo voy a aproximarme al 0,0 a través de funciones. O a través de curvas que pasen justamente por el origen. Entonces una de las estrategias recomendadas es aproximarnos primeramente a través de los ejes coordenados para el origen. Por lo tanto vamos a iniciar con el eje vertical y para ello vamos a escribir. Primero aproximarnos al 0,0 mediante el eje Y. Si nosotros nos vamos aproximando al origen. O sea al punto 0,0 a través del eje Y. Lo que nosotros vamos a observar. Es que tomaremos puntos sobre el eje vertical. Estos puntos tienen una característica. Puntos de que forma son chicos. Vamos a escribirlo. Puntos de la forma. ¿Qué forma tienen los puntos que se encuentran sobre el eje vertical? Correcto. Son puntos de la forma 0,Y. Es decir que no tienen valor en las abscisas. Únicamente tienen valor en las ordenadas. Esa es la característica que tienen estos puntos. Pero son puntos muy 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 cercanos al 0,0. Por lo tanto vamos a escribir nuestro límite que necesitamos calcular. El límite cuando XY tiende al punto 0,0 de la función X cuadrada menos Y cuadrada sobre X cuadrada más Y cuadrada. Ahora bien, si nosotros tomamos puntos de la forma 0,Y. Este límite entonces se va a transformar en qué sentido. La expresión algebraica que nosotros tenemos ya no va a ser igual puesto que nosotros vamos a ir tomando valores específicos. De modo que podemos reescribir este límite de la siguiente forma. El límite cuando XY tiende a 0,0 de la expresión. Si la X vale 0, entonces este término pues ya no contaría. Y únicamente nos quedaría menos Y cuadrada en el numerador. Y en el denominador únicamente nos quedaría Y cuadrada. Ahora bien, si nosotros observamos esta expresión menos Y cuadrada sobre Y cuadrada. La podemos simplificar obteniendo el valor de menos 1. En ese sentido, calcular el límite cuando XY tiende a 0,0 de menos Y cuadrada sobre Y cuadrada. Equivaldría a calcular el límite de una constante que en este caso es menos 1. Sabemos nosotros que el límite de una constante, aunque se trate de funciones de dos variables, sigue siendo una constante. Por lo tanto, este límite sería igual a menos 1. Ya tenemos entonces el primer valor. El límite cuando XY tiende a 0,0 de esta función se aproxima a menos 1 si nosotros nos dirigimos a través del eje vertical o el eje Y. Ahora vamos a hacer lo propio, pero considerando aproximaciones al 0,0 mediante el eje X. Entonces escribimos aproximarnos al 0,0 mediante el eje X. Y ahora les pregunto chicos, si nosotros nos aproximamos al 0,0 mediante el eje X, es decir, el eje horizontal, pues yo voy a tener que ir tomando puntos muy cercanos al 0,0, pero aquí, en el eje de las abscisas. Entonces, ¿qué forma o qué característica van a tener estos puntos? Estos puntos son de la forma, muy bien, de la forma X,0. Ahora tenemos nosotros puntos de la forma X,0. Nuevamente, vamos a escribir la expresión del límite que queremos calcular. Aquí tenemos el límite cuando XY se aproximan al punto 0,0. La expresión algebraica es la misma, la función X cuadrada menos Y cuadrada, entre X cuadrada más Y cuadrada. Al igual que hicimos en el caso anterior, si nosotros vamos tomando valores cercanos al 0,0, pero que tienen esta característica, entonces el límite cuando XY se aproxima al punto 0,0 de esta expresión algebraica va a cambiar. Entonces, podríamos escribir directamente X cuadrada sobre X cuadrada, porque, pues sustituyendo 0 en la Y, estos dos términos van a desaparecer. La simplificación de esta expresión sabemos nosotros que nos va a dar como resultado 1. Y nuevamente, si nosotros queremos calcular el límite cuando XY tiende a 0,0 de esto que es una constante, entonces, nos daría como resultado el mismo valor constante, y esto sería igual a 1. Aquí lo tenemos, chicos. Este otro límite, aproximándonos por el eje X, nos da como resultado 1. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿Qué podemos concluir nosotros a partir de estos dos valores que acabamos de obtener? Es decir, ¿podemos asegurar que el límite de la función X cuadrada menos Y cuadrada sobre X cuadrada más Y cuadrada, cuando XY se aproxima al punto 0,0 existe? ¿Podemos asegurarlo o no? Para responder esa pregunta, va a ser necesario que nosotros recordemos un concepto importante que habíamos visto en algún momento en cálculo diferencial. Y este concepto es el de los límites laterales. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis ahora. Vamos a trazar nuevamente un par de ejes coordenados para poder representar gráficamente el significado de los límites cuando nosotros estábamos en cálculo diferencial. Vamos a suponer que tenemos una función F que hace algo así y por aquí viene y hace algo así. Esta es la gráfica de una función F de X. Nosotros aprendimos, por ejemplo, en cálculo diferencial que podemos calcular los límites laterales. Es decir, vamos a suponer que aquí tenemos un valor A. ¿Yo puedo aproximarme a A por la izquierda o me puedo aproximar a A por la derecha? Les pregunto, si nosotros suponemos que este valor es L1 y este valor es L2, ¿cuál será el límite cuando nosotros nos aproximamos al punto A por la izquierda observando la función? Esta es una función por partes que tiene un salto exactamente. El valor es L1. L1 es el límite cuando nosotros nos aproximamos con la izquierda. Este valor. Si nosotros nos aproximamos por la derecha al punto X igual a A lo que vamos a observar es que sus imágenes se van aproximando a L2. Tenemos dos valores diferentes del límite. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este caso es calcular el límite cuando X se aproxima A de la función F de X. Queremos determinar si el límite existe. Es decir, ¿este límite para esta función existe? ¿Qué dicen chicos? ¿Existe o no existe? ¿Por qué podemos decir que no existe? Muy bien. Es correcto. Cuando nosotros aproximamos los límites laterales y los límites nos daban valores diferentes en este caso un L1 y un L2 nosotros podemos asegurar que el límite global no existe. Los límites laterales sí esos no nos queda duda de que existen pero el límite global en este caso cuando X se aproxima a A de la función F de X no existe porque no hay un único valor. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nosotros concluíamos que el límite no existe. Esa era nuestra conclusión. ¿Estamos? Bueno, pues esta idea que nosotros aprendimos en cálculo diferencial la podemos aplicar ahora en cálculo de varias variables. Estamos observando que por un lado tenemos cuando nos aproximamos por el eje Y nos dio como resultado menos 1 el límite y cuando nos aproximamos por el eje X nos dio como resultado 1. Son dos valores diferentes, chicos. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Vamos a escribir nuestra conclusión. Por tanto, el límite cuando XY se aproxima a 0, 0 de la función X cuadrada menos Y cuadrada sobre X cuadrada más Y cuadrada no existe. Y tan, tan. Esta sería nuestra conclusión, chicos. Basta con que nosotros observemos dos tendencias o dos límites diferentes para que podamos garantizar o concluir que este límite no existe. Vamos a hacer un análisis similar pero ahora con este otro ejemplo. Nos preguntan si la función F de XY es XY entre X cuadrada más Y cuadrada ¿existirá el límite? Gráficamente ya habíamos observado comportamientos diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya habíamos observado comportamientos diferentes. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. En este caso fíjense que los comportamientos que había observado eran en forma de diagonal. ¿Ya se fijaron? Este es el eje X positivo y este es el eje Y positivo. ¿Sí? Estas líneas en diagonal que nosotros estamos observando las podemos escribir en términos de X y Y. Pero para fines prácticos también vamos a tomar a los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el análisis correspondiente. Primero vamos a aproximarnos al 0, 0 mediante el eje X que es este que estamos observando aquí. Pues gráficamente lo que voy a hacer es me voy a aproximar al 0, 0 por el eje X. Entonces aquí en un ladito voy a poner el plano cartesiano para que vayamos haciendo nuestros trazos auxiliares que nos van a permitir ver las trayectorias que vamos a ir eligiendo. Entonces pues en este caso me voy a aproximar al origen y ya dijimos que lo vamos a hacer por ahora en la primera parte por el eje X. O sea voy a ir tomando puntitos por aquí cercanos al 0, 0 pero sobre el eje X. Ya sabemos que si yo me voy sobre el eje X entonces voy a tener puntos de la forma X, 0 entonces escribimos el límite cuando XY tiende a 0, 0 de XY sobre X cuadrada más Y cuadrada si yo me voy aproximando al 0, 0 tomando puntos cercanos a él pero que tienen la forma X, 0 ¿qué va a pasar con la expresión algebraica? ¿Qué creen que va a pasar chicos? Pues esto es lo mismo que yo calculara el límite cuando XY tiende a 0, 0 de la expresión pues X por 0 me va a dar 0 ¿están de acuerdo? sobre X cuadrada 0 es lo que vale Y aunque yo lo multiplique por algo eso se va a seguir haciendo 0 es decir que esto tiende a 0 es una constante y el límite de una constante pues es la constante misma es decir si yo calculo el límite de 0 esto me va a dar 0 no se vayan a confundir porque nos puede dar 0 en el numerador y en el denominador no nos está quedando 0 o sea esto no es indeterminado no vayan a pensar que esté indeterminado eso es 0 nada más ahora bien vamos a elegir otra trayectoria voy a elegir ya no uno de los ejes sino alguna de estas diagonales que estoy observando aquí si yo tomo una diagonal por ejemplo voy a pintar una línea por aquí si yo tomo una diagonal por ejemplo por aquí para aproximarme al origen esta diagonal que yo acabo de poner la puedo escribir en términos de x y y están de acuerdo o sea no es una línea arbitraria esta línea que yo acabo de poner es una recta que está en el plano y tiene una ecuación si pensamos en la recta que pasa justamente a la mitad es decir que divide este ángulo de 90 grados en dos partes iguales 45 y 45 podemos conocer la ecuación de esa recta si o no chicos de que recta estaríamos hablando esta de aquí que ecuación tiene y igual a x es la función identidad la recta identidad y igual a x muy bien entonces voy a ir tomando puntitos cercanos al 0 0 pero ahora desplazándome sobre esta línea recta les pregunto chicos vamos a escribir lo primero vamos a escribir entonces aproximarnos al 0,0 mediante la recta y igual a x entonces no siempre vamos a tener que tomar uno de los dos ejes aquí tomé el eje x y ahora ya no quiero tomar el eje x quiero tomar la recta y igual a x qué forma tienen los puntos que se encuentran sobre esta recta puntos de la forma que cuál es su característica chicos en términos algebraicos cómo lo podemos poner a,a funciona pero como yo estoy hablando en términos de y y de x voy a ponerlo como x,x chicos x,x esta es la característica de los puntos que se encuentran sobre esta línea recta ¿sí? entonces los puntos van a ser de la forma x,x perfecto voy a volver a escribir entonces el límite cuando x,y se aproximan al 0,0 de la función x,y entre x cuadrada más y cuadrada si nos aproximamos al 0,0 mediante esta línea entonces este límite cuando x,y se aproxima al 0,0 se va a transformar la expresión porque yo voy a ir sustituyendo puntos que son de la forma x,x entonces esto realmente se va a convertir en x cuadrada sobre x cuadrada más x cuadrada ¿están de acuerdo? entonces si ustedes analizan lo que está en el denominador esto se va a convertir en 2x cuadrada lo que está en el denominador vale x cuadrada y se puede simplificar la expresión de modo que este límite más bien esta expresión se va a convertir en la constante un medio entonces nuevamente el límite de una constante es la constante misma entonces el límite de un medio va a ser un medio ¿qué pasó? estoy teniendo dos valores diferentes nuevamente tomamos dos trayectorias dos trayectorias y después de tomar las dos trayectorias nos dimos cuenta de que los límites analíticamente hablando son diferentes por lo tanto vamos a concluir que el límite no existe para esta función ya habíamos intuido algo cuando observamos las gráficas pero observarlo gráficamente es nada más el primer paso ¿sí? no nos podemos quedar con eso tenemos que escribirlo de cierta forma tenemos que argumentarlo a través de razonamientos matemáticos entonces escribimos por tanto el límite cuando xy tienden a 0,0 de la función xy sobre x cuadrada más y cuadrada no existe listo chicos entonces si nos dan dos iguales chicos no podemos tomar ninguna conclusión y eso es lo que vamos a ver a continuación ¿sí? trayectorias de un límite lo que hemos estado haciendo chicos es lo que se conoce como el análisis de las trayectorias de un límite la definición se refiere solo a la distancia que hay entre xy y ab ¿cuál definición? la que habíamos visto anteriormente ¿se acuerdan? la definición epsilon delta a esto hace referencia la definición a la distancia que hay entre estos dos puntos pero no se refiere a la dirección por aproximación o sea no hay una dirección exacta solamente estamos hablando de la distancia pero puede estar en cualquier dirección por consiguiente si existe el límite entonces la función f de xy tiene que aproximarse al mismo límite sin importar como xy se aproxima a ab ¿qué significa esto chicos? si hablamos de una función de dos variables y esta función tiene límite no importa la forma en que nosotros nos aproximemos al punto a coma b este límite siempre debe ser el mismo ¿si queda claro esto? entonces vamos a suponer que nosotros pintamos un circulito aquí alrededor de este del punto ok observen lo siguiente yo me voy a aproximar al punto a coma b con puntos arbitrarios alrededor de a coma b puede ser por ejemplo un punto que está por aquí puede ser un punto que está por aquí puede ser un punto que está por aquí puede ser un punto que está por aquí el detalle está en que si el límite existe no importa qué trayectoria yo tome para llegar o para aproximarme al punto a coma b el valor del límite debe ser siempre el mismo ¿si? siempre debe ser el mismo entonces por eso cuando nosotros analizamos diferentes trayectorias y obtenemos valores diferentes bastará con que dos de esas trayectorias nos den valores diferentes en el límite para que nosotros podamos asegurar que el límite no existe ¿por qué? porque de acuerdo con lo que estamos leyendo si el límite existiera entonces todas las trayectorias sin importar por dónde por qué camino yo me vaya si es curvo si es recto si es así en forma de serpiente sin importar la trayectoria que yo tome todos los valores deben de llevarnos al mismo límite aquí nos topamos con otra situación nos dio dos límites diferentes pero la duda hace ratito era ¿qué pasa si yo tomo dos trayectorias y obtengo el mismo valor? no puedo garantizar nada ni siquiera puedo garantizar que el límite existe ¿por qué? imagínense que yo tomo esta trayectoria de aquí y esta trayectoria de aquí y me dan el mismo valor ajá pues está bien pero qué pasa si después tomo esta trayectoria y resultó que ya no me dio el mismo valor ah bueno entonces quiere decir que el límite no existe pero qué tal si tomé esta trayectoria esta trayectoria y esta trayectoria y las tres me llevaron es que profe ya hice tres trayectorias diferentes y las tres me llevaron al mismo valor del límite muy bien pero qué pasa si esta cuarta trayectoria no te lleva entonces con una que sea diferente a las demás automáticamente el límite ya no existe entonces imagínense cuántas trayectorias pueden pasar por este punto díganme cuántas cuántas se imaginan ustedes que pueden pasar por ese punto muy bien infinitas chicos si quisieran usar este método para poder probar que un límite sí existe tendrían que hacer infinitas trayectorias cuándo van a acabar eso jamás en su vida infinitas trayectorias todas las trayectorias posibles por aquí la que viene por aquí la que viene por aquí la que pasa por acá o sea todas las trayectorias chicos si estamos entonces el análisis de las trayectorias no funciona para asegurar que un límite existe pero por el contrario el análisis de las trayectorias sí funciona para poder identificar cuando un límite no existe basta con que dos trayectorias diferentes nos den límites diferentes para poder asegurar que el límite no existe ¿qué podemos concluir de lo anterior? fíjense muy bien en la notación que vamos a estar utilizando si yo tengo una función f de xy y esta función f de xy tiende al valor l1 cuando el valor o la pareja que yo tomo xy se aproxima a a, b es decir aquí es cuando yo estoy calculando el límite cuando xy tiende a a, b de la función f de xy si este primer límite nos lleva a l1 cuando yo me voy a través de una trayectoria o a lo largo de la trayectoria c1 eso es lo que ya ocurrió ahora si yo tomo una segunda trayectoria c2 y hago el mismo análisis cuando xy se aproxima a, b y lo que obtengo es un segundo valor del límite l2 en donde l1 es diferente a l2 es decir estamos viendo que no son los mismos entonces podemos concluir que el límite cuando xy se aproxima a a, b no existe no existe basta con que yo pruebe dos trayectorias diferentes y obtenga dos límites diferentes l1 y l2 para poder garantizar que un límite no existe pero no ocurre de forma inversa es decir por mucho que las trayectorias diferentes me estén dando el mismo valor el mismo valor el mismo valor no significa que ese va a ser su valor del límite claro podemos nosotros sospechar ah sospechamos que ese va a ser su límite pero habría todavía que probarlo y para probarlo vamos a usar otro método otro método que si nos va a permitir decir cuando un límite si existe y además cuál es el valor del límite de acuerdo no